Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas Guardé silencio ya que él no era comunista Cuando encarcelaron a los socialdemócratas Guardé silencio ya que él no era socialdemócrata Mi alma triste Cuando vinieron por los judíos yo no era judío Guardé silencio en mi vacío Cuando al fin fui el siguiente ya no había quien me defendiera Guardé silencio ya que él no era socialdemócrata Guardé silencio ya que él no era울 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.